hola buenas gente en un nuevo vídeo y volver volvemos de nuevo con class of lands un con bombich perdón un día más en mi canal y a la gente como podéis ver por aquí hoy volvemos con nuestra aldea con esta con nuestra playa perdón porque por aquí quiero que me han arrasado para por aquí tenemos son carpets tenemos también cannonball y tenemos también las imitaciones stage con lo que chico venga vamos a intentar hacernos la in station stage con esos full tanque así venga por aquí tiramos uno por aquí tiramos otro tiramos ya a los tanques junto al doctor cabán por aquí que recibimos más energía y más tanques que soltamos con lo que dale yo creo que las primeras fases la verdad que las vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema y con lo que exactamente vamos a darle por aquí a ver que somos capaces vale perfecto en cuanto digamos 10 13 16 19 22 25 y por aquí nosotros que vamos a bombardear ya el hq para poder hacernos con él con la victoria exactamente fiaros por aquí la primera base de la indignation stage que cae sin ningún tipo de problema y también fiaros que nos dan bastantes recursos lo que me sirve para poder mejorar a mí a mis tropas con lo que venga por aquí venga vamos a mejorar por ejemplo otro cañón al nivel máximo son 10 horas con lo que exactamente por aquí vamos a mejorarlo y en esto vamos a esperar todavía porque no tenemos los recursos suficientes así venga vamos a darle de nuevo por aquí esa segunda fase de la indignation stage vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si cae con lo que venga por aquí perfecto vale 1 y 2 yo creo que con esto debería estar listo bueno más que listo deberíamos bombardear de nuevo quiero que también tenemos un rocket launcher pero eso la verdad que no es lo que más me importa ahora que lo que venga vamos a empezar el ataque para que los tanques se puedan hacer con todas esas defensas y ganar energía de la cañonera para bombardear de nuevo a estos cuatro cañones bueno a esos tres cañones y a esa torre de franco tirador con lo que vale por aquí 19 22 ganamos la energía suficiente como para bombardear de nuevo con lo que vale de nuevo fijaros que se quedan a un toquecito con lo que venga 1 2 y 3 por aquí 4 perfecto que más venga vamos a vamos a tirar estoy por aquí 1 2 vale perfecto con lo que una gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis no olvidéis suscribiros si no estoy suscrito a activar la campanita para no ver el mismo vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo y por aquí os dejo con esta destrucción bueno no 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 Gracias.